Hola, bienvenidos a la edición de esta semana de SAC News. Yo soy Jorge Arguello. Gracias por unirse con nosotros. Yo soy Nancy Cruz. El Colegio Comunitario Sante El Canyon está en el lugar número 13 en una nueva lista de mejores colegios comunitarios en la nación. El programa College Choice organizó la lista, una publicación independiente en la web. Dicho colegio fue la única escuela en el condado de Orange que llegó a los primeros 50 y también fue uno de solo cuatro colegios comunitarios de California que llegara a la lista. El presidente del colegio, Juan Hernández, dijo que el reconocimiento nacional valida la experiencia global del estudiante en el campus. Santana College está organizando una exposición de arte llamada Deshacer. El arte en la exhibición fue creada por estudiantes graduados de la universidad. En este momento las obras están en estado de progreso o experimentación en aún no han sido terminadas. Los organizadores dicen que mientras que la mayoría de los artistas mostraran que su trabajo terminó, Desecho destaca del progreso y la evolución de la obra de arte a medida que pasa el tiempo. Cada uno de los artistas está trabajando hacia una maestría en bellas artes. La exposición está en exhibición dentro del edificio de Santora en el centro de Santana, ahora hasta el 6 de mayo. En estos momentos la ciudad de Santana se encuentra ocupada preparándose para su celebración anual del 5 de mayo. La fiesta de dos días estará centrada en y alrededor de la calle 4, calle conocida históricamente en el centro de Santana. Los planificadores dicen que será una mezcla de la cultura moderna y tradicional, lo cual ya es parte de la celebración del día festivo. Grupos locales de baile estarán bailando al ritmo de música regional y claro, no faltará el tradicional baile folclórico mexicano. Bandas locales y regionales, grupos norteños y rancheros también se presentarán el domingo. También el domingo la cantante mexicana Ninel Conde presentará un concierto totalmente gratis. La celebración comienza el 6 de mayo y termina el 7 de mayo. Durante el semestre, unos cuantos estudiantes del Colegio de Santana recibieron la oportunidad de elegir música, sus bailadores y practicar su propio baile para el concierto de primavera. El departamento de baile de Zach Phillips Hall se está preparando para el concierto de primavera. Para muchos estudiantes, esta será la primera vez que pueden presentar una obra original hacia el público. Este semestre, todas las obras se enfocarán o incorporarán el tema de Remodelando Fronteras. El concierto se estará presentando desde 11 de mayo hasta el 13 en el campus de Phillips Hall. Para boletos, visiten la página web Zach.edu. También estarán disponibles en la puerta. El Museo de Bowers en Santa Ana estará organizando su fiesta anual May Day este domingo. May Day es una celebración tradicional de primavera en muchas culturas. El Bowers tendrá áreas de arte y manualidades para que los pequeños, quienes también podrán gostar de pintarse la carita con sus colores favoritos. La fiesta tomará lugar este domingo, 7 de mayo, entre las 11 y 3 y media de la tarde y habrá música y actos en vivo durante el día. Se nos indica que los miembros de Bowers y residentes de Santa Ana recibirán admisión gratis al museo. No olvide visitar la página web del museo para más información sobre este y otros eventos comunitarios. El primero de mayo, también conocido como May Day, se ha vuelto en un día dedicado a los derechos de trabajadores y también como un día de huelga. Aquí en Santa Ana se han organizado varias marchas en apoyo a los derechos de trabajadores. La fecha se ha convertido en un día para escuchar las voces y preocupaciones de los trabajadores inmigrantes y sus familias. Este año, los temas más impactantes que más sobresalen sobre la propuesta de seguro médico, al igual que temas sobre inmigración. El tema de esta marcha fue manteniendo las familias unidas. Maestros, quienes apoyaron la marcha, dijeron que muchos de sus alumnos se encuentran preocupados con las nuevas políticas de inmigración y que fueron hechas con el fin de separar familias. Ellos llaman a estas políticas como una injusticia hacia la comunidad. Este sábado pasado, hubo una celebración para artistas descapacitados. Aquí tenemos a Katie Licari con su reportaje. Artistas descapacitados que fueron reconocidos este fin de semana al Festival Anual de BSA. El evento les dijo la bienvenida a toda clase de gente con disabilidades y toda clase de personas con expresiones creativas. Actuaciones incluyen baile de grupos de gente de todas edades. VSA comenzó en 1974 por medio del Kennedy Center en Washington, D.C. Es un modo de honrar los logros de los niños con disabilidades. Gente con disabilidades necesitan hallar la forma para conectar con la comunidad y este grupo les da esa oportunidad. El Consejo de la Ciudad de Santa Ana aprobó planes para construir una comunidad de viviendas para los veteranos sin hogar. El complejo de 75 unidades ofrecerá ciertos servicios legales, tendrá lavandería, un jardín y una cocina comunitaria. El concejal de Santa Ana, José Solorio, dice que el proyecto es una forma excepcional para atraer más viviendas a la comunidad necesitada. Líderes de la Ciudad de Santa Ana están considerando convertir el espacio vacante de la casa de la ciudad en centros de tratamiento de salud mental. Ya que funcionarios de salud del Condado de Orange dicen que tratar enfermedades mentales reducirá la delincuencia y mejoraría la seguridad pública en la ciudad. Con este nuevo centro se propone que se ofrezcan servicios como rehabilitación de drogas y alcohol. Los planificadores dicen que la reutilización de las cárceles podrían proporcionar un modelo para futuras instalaciones. Para aumentar los programas de atención médica, se espera que el ayuntamiento vote sobre el programa a los mediados de agosto. El Johnson Chapel AME Church organizó un día de salud para mujeres. Sin embargo, aunque el enfoque se centraba en la salud de la mujer, hombres y niños también podrían recibir chequeos de salud, incluyendo exámenes de presión de sangre y glucemia. Los chequeos de salud fueron proveídos por escuelas de medicina, clínicas privadas y una farmacia local. Y nutricionistas, dentistas y optometristas hablaron a la gente sobre temas, particularmente de salud y de los cuidados que deben tomar para estar en buen estado de salud. Dos otras iglesias, incluyendo Brown Temple, CME y New Spirit Baptist, llevaron a cabo la Feria de Salud e hicieron todo lo necesario para llevar a cabo el evento. La iglesia dice que es importante para ello tener eventos como estos para que los aspectos físicos y espirituales sean de igual importancia. Los organizadores esperan tener un evento aún más grande para el próximo año. Santana entregará más de $760,000 en fondos federales a grupos locales que ofrecerán sin fines de lucro. Los líderes de la ciudad seleccionaron 15 grupos que se beneficiarán esta elección. Está basada en los esfuerzos de la organización para apoyar a las necesidades jurídicas de la juventud y las familias. Entre los premios está la Fundación de Iluminación. El proyecto de su centro de recursos es para niños sin hogar que necesitan ayuda o niños que están a riesgo de quedarse sin hogar. El Centro de Artes Terapéuticas para niños del Condado de Orange también recibirá fondos para programas de prevención de delitos en la Escuela Secundaria Willard. Los líderes de la ciudad dicen que esperan que el dinero otorgado a todos los grupos sin fines de lucro ayude a familias a superar los desafíos diarios en sus vidas. 35 millones de dólares son los que están recibiendo el Condado de Orange para mejorar algunos de nuestros caminos locales. Miembros del Consejo de la Autoridad de Transporte del Condado de Orange otorgaron el dinero de la Fundación Medida M. La medida M es el porcentaje del impuesto de ventas en el condado, la cual se paga para mejorías de la vía de transporte. Las ciudades del Condado de Orange solicitaron el financiamiento en 2016. El dinero será dividido entre 13 proyectos destinados a agrandar carriles ocupados e intercesiones. Parte del dinero se utilizará para que los semáforos duren más tiempo en verde durante la hora pico del tráfico. Las ciudades de Costa Mesa, Orange y Garden Grove son solo algunas de las ciudades que se beneficiarán de la medida M. Santa Ana también verá algunos beneficios, por ejemplo, la avenida Warner desde Main hasta la avenida Orange son una de las calles que también serán actualizadas. Los conductores que están utilizando la autopista 55 conseguirán algo de alivio en su viaje. Ya que Octa y Coltrance se han unido para ampliar la vía libre 55 entre la autopista 5 y el 405. Esta semana pasada se llevó a cabo una junta en el centro de Alhide para explicar el proyecto a los residentes preocupados. Ingenieros involucrados en el proyecto estuvieron disponibles para responder a las preguntas y tomar comentarios del público. Actualmente, Octa y Coltrance se encuentran en la fase ambiental de diseño del proyecto y están considerando el número de carriles que se deben incluir. La construcción de este proyecto iniciará en el 2021. Los grupos comunitarios interesados en el proyecto tienen hasta el 3 de mayo para presentar sus comentarios visitando el sitio web de Octa, OCTA. Bueno, ya volvemos con los deportes con Kevin Soberanes y un importante evento de investigaciones. Mi nombre es Kevin, soy un militar veteran de la escuela y soy un estudiante de la escuela de Santa Ana. I went a un art school en Los Angeles por dos años. I realized things were getting pricey and expensive. I was tired of hearing my parents talk about the financial issues we have. At the same time, I also had a desire ever since I was a little kid to join the military. So, I enlisted in the United States Air Force for four and a half years. And immediately, at the same time I got out of the military, I got hired at Disney. I chose online classes because I'm able to have time management with my priorities outside of school and also with the school. I'm able to control my life. My advice for a student thinking about taking online classes is you've got to be on top of your game. You have to make sure you have time to do your online classes. It might be easy to forget that you have homework due and quizzes to take. So, you've just definitely got to be on top of it. I would say online classes are just the same type of difficulty as face-to-face class. Do the coursework, read the chapters, take the quiz. You still have deadlines just like actual classes. It's been a year and I'm able to speed up the process where I'm going to be getting my associate's degree this December and will be transferring for spring. So, online classes definitely helps me reach my end goal faster. ¡Suscríbete al canal! Después en la sexta con uno en base. Megan Craft vino otra vez de nuevo, haciendo contacto. Llegando a la cuenta es Jordan Ladner. Eso es todo lo que necesita lanzador Phoenix Farrell. Ganando el juego completo sin blanquear. La puntaja final fue 6-0. El softball se coloca tercero en la conferencia Empire of the Orange, calificando para el 2017 Suda Regional Playoffs. Don, número 11, viaja a Lantillo Valley College al viernes y sábado. Buena suerte. Baseball también realizó su último juego en inicio de la temporada, alojamiento de la ciudad de Riverside College. En el segundo, Adam Sendejas pegó a campo derecho entrando, Brian Leaf y Justin Millano. En el tercero, Nathan Flores añadió el plomo con una carrera doble al campo derecho. Lanzador Guillermo Sánchez duró a través de siete entradas. En el octavo, Gabe Armstrong salió del bullpen para terminar el juego, sacando cuatro ponches con ningún hit. Guillermo Sánchez recolecta su sexto juego de la temporada. Santana ganó 6-0. Don's Baseball ha colocado quinto en la conferencia del Orange Empire League, ganando en posición de los playoffs con el número 14 Seda. Ellos viajarán a la Universidad de los Canyons para jugar un mejor de tres serie este fin de semana. Buena suerte, muchachos. El voleibol en playa de Santana competió en la conferencia Empire of the Orange. El viernes, ellos eran representados por Viridiana Serrano y Mikkel Taylor. Los dos terminaron cuatro y uno en el día, y terminaron quinta en general, calificando para el torneo del estado. Los dos también ganaron el Empire of the Orange primero equipo al Conference Honores. Ambos Serrano y Taylor participarán en el torneo de estado de OEC el sábado 6 de mayo en West Valley College a las 10 de la mañana. Santana clasificó para los campeonatos de OEC este pasado fin de semana. Tony López hizo una historia al ganar su segundo campeonato del año, ocupando el primer lugar con un evento de 5,000 metros. La post-temporada de López continuará mientras se ha clasificado por competir en los premios liminares SoCal, tanto en los eventos de 500 metros. En el fin de los hombres, Paulino Sánchez luchó por mantenerse en la frente durante gran parte de la carrera, pero cedió terreno al final. Para terminar el tercero en la carrera. En total, siete dones se calificaron para los SoCal preliminarios, que se llevaron a cabo en Cerritos College el viernes. Y eso es todo para los deportes para esta semana. Gracias. Nancy y Jorge, regresamos a ustedes. El viernes, en una conferencia de investigaciones sobre las ciencias físicas y sociales humanitarias, la Junta, en parte de un nuevo programa en nuestro distrito. Este programa ayuda a los estudiantes que se dedican a hacer investigaciones en las conferencias. Tiffany Gauch, en la encargada de la conferencia, dijo, esta investigación es muy importante para poder calificar en una escuela de posgrado. Bueno, y es así como terminamos esta edición de Noticias SAC. Gracias por unirse a nosotros y no se olvide de revisar nuestro Facebook, YouTube y Instagram. Te veremos la próxima semana. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias, Kevin. Gracias, Kevin. Gracias, Kevin.